Para Callampe, su música tradicional, aquí estamos, su excelencia revestar, pa' que siga bailando, sí, sí, sí Ay, cuando yo la conocí, ay, a la Rosita María, ay, parecí alma bendita, que ni la boquita movía, ay, cuyay, ay Ay, parecí alma bendita, que ni la boquita movía, ay, cuyay, ay Hace tiempo que no te veo, ay, guambrita, ¿dónde estarás? Hace tiempo que no te veo, ay, guambrita, ¿dónde estarás? ¿Por qué te fuiste con engaños y mi cariño sufrirás, ay, cuyay, ay? ¿Por qué te fuiste con engaños y mi cariño sufrirás, ay, cuyay, ay? Ay, guambrita, ¿por qué te fuiste de mi lado? Si yo siempre te he querido, ¿por qué? Ya no llores, corazoncito, por la traición de esa mujer Ay, si ella nunca te ha querido, ay, para que la quieres ver, ay, cuyay, ay Ay, si ella nunca te ha querido, ay, para que la quieres ver, ay, cuyay, ay Ay, a la mala te cogiste, mi corazón muy afligido Ay, a la mala te cogiste, mi corazón muy afligido Ay, porque desde que te fuiste, ay, yo me encuentro adolorido, ay, cuyay, ay Ay, porque desde que te fuiste, ay, yo me encuentro adolorido, ay, cuyay, ay ¿Qué será de mí, si tú no vuelves a mi lado, mi amor? ¡Cuyay, ay! Ay, cuando yo la conocí, ay, a la Rosita María Ay, parecía alma bendita, que ni la boquita movía, ay, cuyay, ay Ay, parecía alma bendita, que ni la boquita movía, ay, cuyay, ay Ay, la mujer de Tabacundo, ay, no sabe ni dar un beso Ay, la mujer de Tabacundo, ay, no sabe ni dar un beso Y lo que las de Juan Montalvo se cuelgan hasta del pescocho, ay, cuyay, ay Y lo que las de Juan Montalvo se cuelgan hasta del pescocho, ay, cuyay, ay Y lo que las de Juan Montalvo se cuelgan hasta del pescocho, ay, cuyay, ay Y lo que las de Juan Montalvo se cuelgan hasta del pescocho, ay, cuyay, ay ¡Gracias!